Loco, chile en pura laminada, venimos nosotros Me jalo pa' la guerra y en panique en puro monstruo Loco, chile en pura laminada, venimos nosotros Me jalo pa' la guerra y en panique en puro monstruo Loco, chile en pura laminada, venimos nosotros Loco, chile en pura laminada, venimos nosotros Vengo, tirando balas me entretengo, sicario activo me mantengo Varias gabachas están oyendo, reportando y combatiendo Tirando y tirándole riendo, la plaza estamos defendiendo Al orden de la mera verga pa' que no se anden metiendo Manden prendiendo la pinche lumbre, somos del golfo no ha habido quien tumbe Hoy zumba y zumba en un pinche duro, me vale verga el chile te lo juro Si lo capturo te lo torturo y no me importa nada Vengo marihuana roja la mirada, en el tablero traigo mi arma recargada Puro pinche enfermo, gente en demonio Ahí va la ristra, pase de lista Bien chalecado y capucha, como nuestro vocalista Resistan, tiren vergasos, que les llegamos abriéndole paso Pinche papazo, es la mera chompa El de la caja viene con su tropa Loco, chile en pura laminada, venimos nosotros Me jalo pa' la guerra, bien pa' ni que en puro monstruo Terciado el cuerno y con chaleco tapados del rostro Bailamos con la muerte y de ella soy suento de voto Loco, chile en pura laminada, venimos nosotros Me jalo pa' la guerra, bien pa' ni que en puro monstruo Terciado el cuerno y con chaleco tapados del rostro Bailamos con la muerte y de ella soy suento de voto Manaron al apoyo a Jiménez a cuidar y limpiar la plaza Ahí veníamos todos bélicos, en chile equipados toda la raza Se topó que ella estaca con la rapida saliéndole de aquella brecha Pagas de cuernos, se prendió la mecha, tira y tira Vergasos con el 50 Escena violenta, los de grupo fir, comandante vaquero y también chiquitín Lleva las motinas, chile estuvo gacho El tigre ya es 44 y guacho Nos peloteamos y le dimos más adelante Nos toman la ruicho, aquel comandante Así no nos se olvida y que en paz descanse Aquí se da la vida por este cartel Vieron la lombra y se te hizo mi apá Sonaban gabachas, dice que iban a entrar Los esperamos, nos vieron llegar Un pinche ristrón con varios nomás Y el oso, bien paletoso, no le montamos a aquellos famosos Monstruos, duras y las mantequillas, retenes en cada brilla Chilen pura laminada, venimos nosotros Me jalo pa' la guerra, bien paniquen, puro monstruo Terciado el cuerno y con chaleco tapados del rostro Loco, chilen pura laminada, venimos nosotros Me jalo pa' la guerra, bien paniquen, puro monstruo Terciado el cuerno y con chaleco tapados del rostro Bailamos con la muerte y de ella soy santo de voto Selena flote, en cada mano cargan un barrote Vestigos como hay en Irak, pixel y bufanda Y el pinche cascote, doble placa que rebote Locotes a huevo, aquí le somos todos Las trocas vienen salpicadas de lodo Maldito mi modo y el Kande es mi apodo ¿Quién más? Y otra más Para el comandante Kande De clave Tigre 10 A huevo la versión 4 raza A la orden de que el señor comandante Con clave Scorpion 25 Un saludo para todos los Tigres Desde clave 36 Hasta la 50 Para el 12 Para 20 y el 88 Para Tigre 44 Para Tigre 13 Para el comandante Ayo Para el comandante Yair Para el comandante Hotco Para el comandante Güero Valeverga Para el comandante Sierra y el comandante Muñeco Para el comandante Alan Para Scorpion 297 También para Scorpion 109 Para el comandante Scorpion 1 Y el comandante Alacran 1 Lobos 118 Para Lobos 71 7 4 Para todos los lobos Desde la clave 61 Hasta la 67 Para todos los que rifaron en la guerra Para todos los guerreros caídos Esa huevo La operativa del altiplano Cartel del Golfo Cartel del Golfo Cartel del Golfo Gracias por ver el video.